Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes día 15 de diciembre del año 2023. Ya estamos de cara a este nuevo fin de semana. Un fin de semana que puede estar marcado por la calima nuevamente. En el día de hoy traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. El Ayuntamiento de Mogán distribuye 250 libros sobre la cultura y también el patrimonio natural de nuestro municipio. Lo hace en los diferentes centros educativos de Mogán y también en las bibliotecas municipales. En el marco del proyecto municipal Construyendo desde lo que somos, que pretende transmitir los valores de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria a los escolares moganeros, se ha entregado a los centros educativos una colección del libro Mogán, cuento a cuento que recoge ocho relatos ambientados en diferentes espacios naturales y patrimoniales de nuestro municipio. En total se han editado 250 ejemplares que quedarán distribuidos entre la biblioteca de los centros educativos y además habrá 10 en préstamo en cada una de las bibliotecas del municipio y se puede descargar de forma gratuita también a través de la página web del Ayuntamiento de Mogán. Estos libros disponen además de un código QR que permite escuchar los cuentos narrados por sus autores Daniel Martín Castellano y Juan Carlos Saavedra Guadalupe, escritores con reconocido prestigio en el panorama actual de la literatura infantil y juvenil canaria. La ilustración la ha realizado Guillermo Saavedra García y con el código QR es posible también acceder a una gran cantidad de recursos para trabajar los contenidos desarrollados en los centros educativos. Estamos repartiendo los libros en todos los centros de manera equitativa. Es un proyecto financiado por el Cabildo de Gran Canaria donde entregamos libros donde describen las zonas y las características del municipio en cuentos. Y en este caso son 250 libros que entregaremos en todos los centros incluidos el Colegio de Cercado de Espino y las bibliotecas municipales. O sea que va a estar accesible a toda la ciudadanía y pueden disfrutarlo, leerlo. Estamos llevando a cabo varias acciones donde ponemos en valor el núcleo ecológico que tenemos en nuestro municipio. Entonces una de las acciones era esta, la de educativa. El proyecto se llama Construyendo desde lo que somos. Es un proyecto subvencionado por el Cabildo por ser Mogán parte de la Reserva de la Biosfera y es el segundo año que coordinamos actividades. Dentro del proyecto hay otra actividad que son rutas por el patrimonio de Mogán que ya se están haciendo desde septiembre. Y la segunda actividad que llevaba el proyecto era la creación de un libro, un material con lo que los colegios pudieran leer, los niños pudieran trabajar, los contenidos relacionados con la Biosfera del Ayuntamiento de Mogán. No solo de la Biosfera porque siempre tendemos a pensar la parte del medio ambiente, sino la Biosfera ocupa todo, el patrimonio, la parte cultural, las fiestas tradicionales. Se ha estado trabajando en él más de seis meses. Los escritores son Daniel Martín y Juan Carlos Saavedra. Está ilustrado por Guillermo Saavedra. Y bueno, son ocho historias dentro del libro, ocho cuentos y algunos están ambientados en el yacimiento de los molos gatos, otro habla de los piratas que llegaron a Arguineguín, otro de la fiesta de San Antonio, del barranco de Arguineguín con su drago único en el mundo, Beneguera, que hay un cuentito que además se puede teatralizar. Los colegios pueden hacer un teatro con ese cuento. Y después tiene una particularidad que yo creo que es muy interesante para los docentes, que es que al final del libro tiene un código QR al que se puede acceder y tiene un montón de recursos, desde canciones, que ellos puedan trabajar en el aula, vídeos que puedan ver y además con el incentivo, porque sabemos que a veces cuesta un poquito a los niños leer, que es que los dos autores han contado el cuento narrado y está grabado en esos materiales. Nosotros encantados y súper agradecidos con el ayuntamiento que nuevamente, porque no es la primera vez, nuevamente nos dota con libros, además nos viene genial porque el curso pasado empezamos una tarea de renovación y remodelación de la Biblio y ahora mismo estamos en esa fase de adquirir material nuevo, así que esto nos viene de lujo y sobre todo que sea un recurso ambientado en el municipio, de forma que podamos ayudar al alumnado a conocer el entorno en el que vive. Los alumnos y alumnas de las escuelas deportivas de nuestro municipio han derrochado un año más todo su talento en la gala navideña. El alumnado de gimnasia rítmica y subinfantil de las escuelas deportivas municipales protagonizó ayer su gala de Navidad en el edificio polivalente de Arguineguín ante más de 200 personas que disfrutaron de un espectáculo donde la ilusión y la diversión propia de esta época del año quedó patente en cada una de las coreografías. Esta actividad incluida dentro del programa de Navidad de Mogán contó con la presencia del concejal de deporte Luis Becerra que dio la bienvenida a los asistentes y felicitó a las profesoras Miriam Santana y Ana Vega, así como a los cerca de 100 menores participantes. Clásicos navideños y versiones actuales sonaron a la par que música más urbana traída por el grupo de Zumba dando como resultado un espectáculo de lo más variado apoyado en todo momento por un público entregado. En los próximos días en el municipio de Mogán se desarrollarán una serie de actividades tanto dentro del programa navideño como también del programa deportivo y social. El próximo lunes 18 de diciembre a las 6 de la tarde se presenta el proyecto La Educación, el poder de Mogán que recaba información histórica y de los vecinos y vecinas sobre los procesos educativos del municipio durante los últimos 80 años. Se ha entrevistado a en torno a 65 vecinas y vecinos y sus testimonios se han volcado en un libro y documental que se proyectará en el evento. Y continúa la programación navideña en el municipio de Mogán mañana sábado a las 7 y media de la tarde en la iglesia de San Antonio de Padua tendrá lugar la misa e inauguración del Belén Ornamental de Mogán y encuentro de villancicos con la parranda beneguera guayajares alumnos del área de folclore de las escuelas artísticas Las Afortunadas y el Mocán. El domingo a las 9 de la mañana será la excursión organizada por el Ayuntamiento de Mogán a Gáldar y al Belén de Arena de las Canteras y a las 6 de la tarde será la inauguración del Belén de la Familia Ruano en Arguineguín y a las 7 de la tarde el espectáculo El Elfo de la compañía Ademus Teatro en la Plaza Pérez Galdós. Además, este sábado a las 10 de la mañana también hay que recordar que tendrá lugar un evento deportivo en nuestro municipio en este caso la competición Gran Canaria Pro Second Rift en Anfi del Mar. Conocemos la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado llega el fin de semana y muchos de ustedes tendrán planes y querrán saber qué tiempo va a haber en este fin de semana un fin de semana que puede que registremos fuertes rachas de viento y que la calima no se va del todo en los últimos días hemos vivido un fuerte episodio de calima en el día de hoy viernes parece que se ha disipado pero la jornada de mañana volverá a aparecer. Comenzamos con el archipiélago canario con cielos prácticamente despejados en todas las islas pero con probabilidad de presencia de nubes altas en la segunda mitad del día. La calima, como veníamos diciendo, tendrá más presencia sobre todo en la madrugada y a primeras horas del día en la provincia oriental, en Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote. Cuidado con el viento en este fin de semana en el día de mañana las rachas pueden llegar a ser de hasta 70 km hora localmente fuertes sobre todo al oeste de Lanzarote y de Fuerteventura también en la cumbre del Hierro y al norte de Tenerife. Vamos con la isla de Gran Canaria como pueden ver a mis espaldas esa presencia de nubosidad prácticamente al suroeste de la isla en el municipio de Mogán y también en cumbre pero por lo general va a estar los cielos despejados en la jornada de mañana. El régimen de viento será principalmente de componente este durante toda la jornada. No se descarta también que hayan rachas localmente fuertes. La calima a la primera mitad del día. La presencia de nubosidad será a últimas horas. Y sí, viviremos un leve descenso de las temperaturas máximas sobre todo en zonas de cumbre. En cuanto al municipio de Mogán pues tendremos en la jornada de mañana como veníamos diciendo pues cielos pues con nubes y claro habrá presencia de nubosidad sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 13 grados de mínima. Los mayores vientos se registrarán en la primera mitad del día. Cuidado con el viento sobre todo en la zona de costa en la jornada de mañana. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de Radio Televisión Mogán porque hoy tendremos una nueva entrega de la entrevista. En esta ocasión mi compañero Oscar Navarro ha entrevistado a Esther Pinto funeraria y tan atropractora. Con ella hablará sobre la nueva implantación de ataúdes como pueden ser de materiales de cartón y también hablará de los mitos y leyendas en torno a los ritos funerarios. ¿Es ese el ataúd de cartón? Sí. Es que es prácticamente una caja de cartón literalmente. Una vez llegados al edificio del velatorio se prepara el cuerpo. Higienizar y lavar todos los orificios y oquedades. Taponar fosas nasales y gargantas sutura de boca y después maquillaje natural básico que haga parecer que la persona está durmiendo. ¿Cómo se trata esos cuerpos que... Bueno, pues alguna de sus partes... Vale. Se realiza una sutura en la parte del cuerpo que sigue unida al cuerpo para evitar la pérdida de fluidos suturas especiales para los muñones y igual en el miembro que quede y se pone dentro del sudario de la persona. Ya habían certificado su muerte estaba en la cámara refrigerante pero se escuchó un ruido pero sí murió después. Si yo te preparo, no te despiertas. Muchísimas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten del fin de semana y de todas esas actividades que se van a realizar en el municipio de Mogán. Sean felices. Gracias.